Argentina arranca perdiendo con Camerún y ya empezaban los Fantamas, sin embargo se recupera. Después está el partido con Brasil, quizás que fue el partido que más sufrió la selección nacional y sin embargo lo sacó adelante con ese gol de Cani. El bidón, mito, realidad de Branco. La final y ese penal que cobra Codesal. Antes la semifinal con Italia y Diego insultando a los Tani. Sí. Impresionante. El insulto también fue la final, porque ayer la pasaron. Claro, es la final que los italianos insultan. Porque estábamos con la camiseta azul nosotros. Sí, es cierto. De hecho creo que la semifinal es en Nápoles y papoyaba más a Diego que Italia. Por supuesto, porque él dijo una declaración que él hizo después. Hasta en eso fue el más grande de todos. Nosotros eliminamos a Yugoslavia, entramos al vestuario, lo primero que dice Diego, con la actualidad, con la camiseta puesta, sin descambiarnos. A partir de mañana yo divido Italia, dijo. Yo divido Italia. Así nomás, dijo. Sale del vestuario, por supuesto, va a declarar. Seguramente ahora los italianos van a pedir el apoyo de Nápoles, cuando para ellos el sur nunca existió. Empezó con declaraciones así. Entonces nosotros fuimos a Nápoles. Y era un apoyo compartido. No sentimos nunca que fuéramos visitantes. Diego había logrado que Nápoles estuviera entre apoyar a Italia, a apoyarlo a él. Entonces no había aliento desmedido para mí ni para Italia. Y por supuesto, estaba el apoyo para Maradona, para el ídolo de ellos. Entonces yo creo que Nápoles, me parece que el napolitano napolitano le da lo mismo que cualquier resultado. Para mí le da lo mismo. Y eso fue lo que logró Diego. Y es verdad, dividió Italia. Porque el sur estaba con Diego. Estaba con Diego y por lógica con Argentina. Y los italianos tenían el respaldo del norte. Pero eso lo puede lograr solamente él. ¿Cómo fue ese partido con Brasil? Porque hoy se habla mucho del bidón. Pero en realidad si entraba alguna de las que tuvo Brasil, que salvo Boico, que pegaban en el palo, ni se hablarían. Lo del bidón no cambiaba nada. Vos decías la final. La final, el penal dudoso. Y el penal alevoso que hay contra Calderón y que no lo cobran cinco minutos antes. Que siempre, yo nunca había prestado atención a eso. Por eso te repito, ahora que pasan todo el tiempo, me prendo a mirarlo, hay un penal terrible contra Calderón que no lo cobra. A diez minutos del final. Entonces ese penal cambió la historia. ¿Vos sentís que hubo algo raro en esa final? Yo creo que nosotros desarmamos, nosotros arruinamos un gran negocio. Que era una final Italia-Almania. Nosotros lo arruinamos en el negocio a muchos. Entonces éramos una piedra en el zapato. Me dio esa impresión. Más allá de que nosotros llegamos en condiciones no ideales. Habíamos perdido a cuatro jugadores. Importantísimos. Importantísimos. Y no nos olvidemos que ese partido también sale lesionado en el entretiempo el cabezón Ruggieri. Entonces habíamos perdido. Chicho Batista. Justi. Oler Ticochea. Y Canigia. Y el delantero más importante que teníamos. Y en el entretiempo lo perdemos al cabezón Ruggieri. Cinco. De los cuales cuatro sobrevivientes del 86. Con todo lo que significaba. Porque yo creo que ellos fueron importantísimos. La camada del 86 fue fundamental en ese equipo del 90. Y llegamos a que nos hace un gol de un penal dudoso. Ya está. Prescribido. La causa prescribió. Así que no vale la pena seguir ahondando. Y después de lo de Brasil. Ya te digo. Si ellos hubieran metido uno de los goles. El partido hubiera cambiado. Si hubieran metido uno de los goles. Las posibilidades que tuvieron al principio. No sé cómo terminaba. Tuvieron la suerte de que los palos ayudaron. Por encima no. No es que Goico hizo tapadas milagrosas. Ayudaron los palos. Diego cuenta que cuando le tira el pase a Canigia se queda tirado por ese tobillo que lo tenía a maltraer y decía Canigia por favor definí que cuando lo pasa a Larguero. La verdad es que ese gol es terrible. Verlo de vuelta me pone la piel de gallina. Verlo de vuelta me pone la piel de gallina. La definición de Canigia fue terrible. La jugada de Diego ni hablar. Pero no daba para festejar. No daba para festejar. Había que seguir metido. Faltaban 10 minutos todavía. Faltaban 10 minutos. Y si bien nosotros ya lo teníamos bastante controlado. Sabíamos que se iban a ir con todo. Pero estuvimos más cerca de nosotros a hacer el segundo que ellos de empatarlo. Salvo una jugada al final. Un error nuestro en defensa. Que se lo pierde Müller. Estuvimos más cerca de nosotros a hacer el segundo. Creo que hay un penal a... No sé si... La jugada no fue penal. La jugada de Basualdo. El tiro libre que saca Tafarella-Diego al ángulo. Nosotros con espacio lo podríamos haber marcado el segundo.